San Pancho de San Francisco de los Romo, mejor conocido como San Pancho de las Carnitas. Poblado desde hace mucho, al lado de la carretera, fueron surgiendo lugares de venta de carnitas y ya se volvió famoso. Es un clásico ya. Y ya lo rebautizamos como San Pancho de las Carnitas. Pero además ya es uno de los municipios más industrializados, ¿no? Ya es una de las ciudades con más fábricas, con más desarrollo. Exactamente, justamente tiene cuatro parques industriales a sus alrededores, entonces eso también ha hecho que aumente su oferta culinaria. Y aunque es uno de los pueblos que no es un pueblo mágico, todavía ya debería serlo. Debería serlo. Nada es por la magia de las carnitas. Por las puras carnitas debería ser pueblo mágico. Comenzamos con el chicha. Con el chicha, tacos de hígado, buche, chorizo. Pero eso también es muy interesante, no solo hay carnitas, vamos a recorrer tacos de todo tipo. Exactamente. Para que de verdad se echen el tour por acá. Pues vamos a empezar, Miguel Ángel nos está esperándole. Exactamente, el director de turismo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? A los dos lados de la avenida Juárez, que le hemos denominado el corredor gastronómico, tenemos más de 40 ofertas gastronómicas para todos los gustos. Y desde una pizza hasta un gran banquete podemos tener. Nuestra promoción turística, la riqueza gastronómica, pues son las carnitas, las gorditas, los chicharrones, las patas. Y bueno, ya se me sobo la boca. Y los esperamos aquí siempre. A todas las personas que nos escuchan y nos ven, San Francisco de los Romos los espera con los brazos abiertos. Y las carnitas calientitas. Pues vamos a comenzar, empezamos en esta taquería. ¿Qué nos recomiendas aquí? ¿Estamos en el chicha? Bueno, estamos en tacos, el chicha, mi gran amigo Julio. Perfecto. Vamos, yo prefiero los taquitos de hígado, son riquísimos. Pero también hace unas campechanas combinado con buche y con hígado, o buche con chorizo. Excelente. Riquísimo. Pues si, ¿me gustan? ¿Pedimos ya? ¿Pedimos? Carlita. Estamos ubicados aquí en la entrada a San Pancho. Les ofrecemos bistec, puche, hígado, chorizo, adobada, taco, torta, que salga a los que gusten las tortas. Vamos a probar los primeros tacos del primer puesto del corredor. Del corredor gastronómico. Es una de nuestras riquezas turísticas y culturales, porque aquí iniciamos desde 1962, iniciamos con la venta de carnitas, con el señor Amado Sandoval, que fue uno de los iniciadores. Posteriormente está el señor Santiago Márquez, que es uno de los iniciadores también de la venta de carnitas. Precisamente ahorita vamos a ir para allá un ratito más, al taco. No les presumo mi quesadilla. No, 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 no la piso. ¿Qué gigante? Esta quesadilla. Esta quesadilla tiene chorizo y tiene bistec. Bistec, campechanita. Campechanita. Muy bien. Aprovechito. Aprovechito. Con la caminada que nos echamos, otra vez rompimos la regla de un taco. Sí, de agua es caliente. Exacto. La camina es caliente. Muy rico. Julio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Mi estimado Julio, gracias. Gracias. Lupita, adiós. Gracias. ¿Para qué me parecieron? Llequísimo. Excelente. No probaron nada. Buen comienzo aquí en San Pancho. Muy buen tour. Muy buen tour. Ahorita vamos con tacos del patrón, que la especialidad son los tacos de carnita asada. De primer nivel. Vamos a probar por lo que es famoso. Vamos a seguirle. Riquísimos, ¿no? Los del chicha. Riquísimos los del chicha. Muy bien. ¿Los vamos al patrón? Vamos por acá. ¿A pie, como sí? Y a pie, caminando. Desea a mi abuelo a pie y a veces caminando. Y más se disfruta. Riquísimos los del chicha. ¿Los tacos del patrón son tacos de carne asada? Así es. Don Fernando es la especialidad de la casa, la carnita asada. Los tacos del patrón son tacos de carne asada, con un concepto que es muy diferente a los tacos que se expenden aquí en la ciudad de Aguascalientes, como en San Francisco de los Romo. ¿Por qué diferentes? Por la cantidad de carne que le ponemos a nuestro taco, cual servimos a nuestros comensales. Y aparte de que está cocinado con carbón natural. No es carne asada, no es carne asada, es carne a las brasas, con carbón que le da un diferente sabor totalmente. Es una carne de primer nivel, de primera calidad. Es un taco que lo sirven generosamente, muy llenito, doble tortilla. Qué bueno que nos avisas para nada más pedir uno, aquí sí pedir uno nada más. Yo creo que la medida es uno, pero siempre hay una oportunidad para pedir otro taco. Se sirven muy generoso, la carne bien asada, y se acompañan con doble tortilla, como les digo, y un vaso con frijolitos charros muy ricos, un chilito de casa, salsa de casa, y servidos de una manera muy amable por don Fernando. Con el paquillito que está haciendo, también esos paquillitos charros van acá. Muy ricos, muy sabrosos. Y estamos cerquitas, no, de Chicha, estamos aquí en la misma avenida. En la misma avenida, que estaremos a tres, cuatro cuadras, estamos cerquitas de aquí. Pues en la misma avenida, en el Corredor Gastronómico. En el Corredor Gastronómico de San Pancho. ¿Y nos pediremos un saquito? Yo creo que sí. Vamos a pedir tacos. Tenemos aproximadamente seis años y medio en este negocio, que pues fue difícil empezar porque venimos a un lugar en donde se expenden muchas carnitas, sobre todo, y gorditas, y carne asada en la mañana, pues como que la gente decía, como que no, ¿verdad? Hasta que ya fuimos acreditándonos en nuestro negocio y gracias a Dios ahorita, pues tenemos un poquito de mucha gente. Ya me siento. Muchas gracias. Pues ahí está ya el taco de carne asada, ya nos trajimos los frijolitos también. Ya está aquí el taquito, este pequeño taquito que nos vamos a degustar. Muy bien servido. Bien servido, como se los dije. La carne se ve de primera. Ya probé un pedacito y sí está de primera calidad. Sí está buenísimo. La cebollita, las salsas y los frijolitos. Los vamos a empezar a prepararlos. Bueno, adelante. Don Fernando, don Fernando es especialista en este tipo de tacos. Muy rico. Este negocio es familiar, ¿verdad? Como usted ve, aquí están mis tres hijos y tres empleados que tenemos, a las cuales les damos trabajo. Entonces ya con el negocio, pues ya tenemos alrededor de 25 años. Seis aquí y 19 años en la comarca lagunera. Pues buen provecho. Provecho. Aquí los tacos de asada. El patrón, don Fernando. El horario que nosotros manejamos aquí es de ocho y media a cuatro de la tarde, de lunes a sábado. El domingo descansamos. No porque nosotros vendamos este tipo de carne, no quiero menospreciar a las demás personas que se dedican a este negocio también. Pero yo me jacto de manejar una carne de buena calidad, que inclusive la traemos de la ciudad de Monterrey. Y pues el horario que nosotros tenemos aquí, lo tenemos de ocho y media a cuatro de la tarde, de lunes a sábado. Yo los invito a que vengan a probar nuestros tacos para que se convenzan y prueben un taco diferente. Y aquí estamos a sus órdenes, los esperamos con todo gusto. Muy bien, pues la segunda parada ya estuvo lista. Tacos del patrón, riquísimo. Dime si o no. Deliciosos. Deliciosos. Creo que sí, en efecto, sí es el patrón de los tacos de carne asada. Y me atrevo a decir que no he probado un taco así de sabroso en Aguascalientes. De verdad, riquísimo está el taco. Riquísimo y la carne de primera calidad. Y en la clasificación que en algún momento aparecerá en las redes y en barrios que tenemos, es una taquería de cuatro barrios. Vale la pena salir de la ciudad solo para venir por aquí. Pues ya lo saben aquí, con el patrón. El patrón, deliciosos. De los tacos. ¿Cuál es la siguiente? Seguimos a... Vamos a birrería Panchito. Vamos a Panchito, taco de birria. Taco de birria. Vamos con un taco de birria. Vamos a comer. Vamos a comer. Ya llegamos a la birria, ¿no había? Hay que llegar más temprano. Próximo programa, ¿no? La puntada ya, vamos primero allá. Ya estamos acá en el taco loco. Carnitas. Carnitas. Tenemos que probar carnitas. La especialidad de San Francisco de los Romos. Claro. Las tortillitas hechas a mano. Bueno, taco loco es una empresa que ya tiene bastantes años de estar laborando, sirviendo a la gente aquí y realizando los platillos más suculentos que te puedas imaginar. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Pues ya estamos acá en la planta alta. Lo acaban de remodelar, ¿viste? Muy bonito. Quedó muy bien acondicionado. El taco loco. De la familia Márquez. La familia Márquez. De los primeros también. También el señor don Santiago Márquez fue también de los que iniciaron aquí la venta de carnitas. La tradición. La tradición. Estamos, digamos, en un lugar privilegiado y ya que estamos en el centro, en el centro de todo lo que es el municipio. Hay, hacen sus giras, hacen las giras hacia Cristo Roto, hacia la, así acá, no recuerdo ahorita el nombre, es las grutas o algo así. Y todo es pasada por aquí, entonces sí, sí llega bastante turismo. Aquí se trata de lo siguiente. Uno se encarga de escoger la carne. Te vas a comer, te llevas tu charola, escoges lo que vas a comer, buche, aldilla, costillita. Es más, déjeme ir a traer la carne, la voy a escoger y ahorita regresa. Claro, y aquí hacemos los tacos. Aquí, aquí hacemos los tacos. Ok, muy bien. Está bueno eléctrico. No me tardo. El producto tú lo eliges en el caso, lo que tú gustes y es recién salidito, todo nuevo, todo del día. Bueno, pues ya llegamos aquí a la zona donde se hace la fritanga. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Esto es lo hermoso, lo bonito de San Pancho. Llegas, tú escoges la carne que te vas a comer para hacer unos ricos tacos. Por ejemplo, ahorita vamos a poner buche, por favor. Ponme otro buchecito. Y un poquito de aldilla, ¿te parece? Este. Entonces aquí llegamos y escogemos la carne que más nos guste. Y aquí cada quien se hace su taco. Tenemos en este caso buche y un pedazo de aldilla. Vamos a ver, nos lo van a preparar cortadito para hacer los tacos. Bueno. Fico, muchas gracias. Un saludo. Solito, muchas gracias. Pues llega mucho de Estados Unidos. Nos visitan de varias partes del mundo también. Y tenemos ese privilegio, ¿cómo ves? Marco, pues aquí la especialidad de la casa. Una partidita para que los compañeros allá hagan sus propios tacos. Nosotros hacemos las gorditas que son de diferentes guisados. Hay una gran variedad, todo muy rico. Hay quesadillas, hay tortas. No sé, los tacos de carnitas, carnitas por kilo. Los horarios pues son más o menos de 8, empezamos de 8, 9 de la mañana y hasta 7 de la tarde, los 365 días del año. San Pancho es la ventaja del estado pequeño, ¿no? Estamos en uno de los municipios, pero este es un lugar en el que hay que venir seguido, está cerquita, justo en la 45 Norte. Claro, claro, totalmente. Y tradicional, además, una ciudad con especialidad, ¿no? Eso que es muy interesante, ¿no? Vean nada más esto. Chulada. Aldilla, buche y la cortesía, la cortesía de Marco, una rica patita. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Se ve delicioso! Carnita, se ve jugosita. ¿Y antes? Sí. ¿Están? Recién salen. Recién salen. Ya llegaron las salsas, rico de gallo, el chilito, bola y aguacate. Y esas salsitas son riquísimas. Pues esa es otra manera de hacer taco, ¿no? Hacerse el taco. Hacerse el taco. Hacerse el taco. ¿Cuánto es efectual? Adelante. Bueno. Mira nada más qué tortillas, por favor, gracias. Mira nada más. Un taquito. Son tortillas. Un taquito. Ven, Mariano. Estas sí son señoras tortillas. Hechas a mano, huelen riquísimos. Recién hechas. Vamos a armar nuestro propio taco. Vamos a pasar con aldilla y buche. Aldilla. Un poquito de buche. Vean nada más. Todavía está un... Y el vaporcito recién hecho. Y estas se ven jugosas, ¿no? Ya las tienes que probar para saber que están jugositas. Yo le voy a echar de todo. Vean nada más. Este taquito, buche, aldilla, pico de gallo, poquito de aguacate. Y le vamos a poner un chilito de bola. Este es el famoso taco loco. Los invitamos a que nos visiten, a que nos comprueben y a que vean toda la calidad con lo que hacemos las cosas, con el corazón más que nada. Y los invitamos a que vengan y las prueben, a que nos conozcan y gocen de esto que es la capital de Las Carnitas. Y los invitamos a que vengan y las prueben, a que nos conozcan y gocen de esto que es la capital de Las Carnitas.